Es importante para nosotros compartir con algunos comunitarios de Villacerro tras unos días ya de haberse inaugurado por el señor Presidente de la República esta estancia infantil y un politécnico acá en el barrio de Villacerro aún en esta estancia dicen ellos que no está brindando el servicio alrededor de dos semanas hacen ya que se dejó inaugurado y aún no existe el servicio Juan Pablo y algunos más pues se están quejando porque no hay servicio queremos conocer por qué ustedes se están quejando también Saludo a la prensa y a los amados televidentes que nos van a ver en el mediodía y en el transcurso de la noche y por la onda cibernética del mundo entero nosotros claramente le damos gracias al Presidente de la República Dominicana y a los incumbentes de Igüey que ya vinieron y inauguraron el politécnico y la estancia infantil nosotros lo que reclamamos, yo como comunitario, como líder comunitario lo que reclamo es que porque el Presidente de la República Dominicana me inaugura un lugar, me inaugura algo entonces los incumbentes como el gobernador y el Presidente de la Sala Capitual y el Ayuntamiento inauguran algo y no nos lo entregan inmediatamente porque desde que yo como ingeniero... El Ayuntamiento no tiene que ver con... No, no, pero yo te estoy diciendo... La obra del gobierno... La obra del gobierno... Yo como conocedor de la materia ingenierica si yo termino una obra desde que yo le entrego hay que darle curso entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo lo que quiero es que le demos seguimiento porque ya esto tiene que estar funcionando ya esto no se puede tener parado más ¿Qué dicen? ¿Ustedes no han averiguado algunas explicaciones que le den dentro de la misma? Bueno, yo me voy a empoderar de la misma yo me voy a empoderar de la misma como Secretario de Organización del sector donde está porque esto era un monte y nosotros nos empoderamos de que se haga una escuela y no hiciera una estancia infantil yo como Secretario de Organización el caballero acá tiene otro cargo en la Junta de Vecinos él es el Pastor Roberto tiene otro cargo en la Junta de Vecinos nos vamos a empoderar porque ya esto tiene que funcionar ¿Por qué tiene que funcionar? porque acá hay muchos niños que están apuntados desde antes de darle terminación ¿Me entiendes? Entonces, no podemos tener este lugar cerrado si ya está inaugurado Pero yo veo un personal que está dentro de la estancia infantil No, pero si tú quieres yo te puedo mostrar porque yo tengo facultad de mostrarte para que tú veas que eso está todo surtido ahí no hace falta nada si tú quieres entramos tú le pasas a la cámara con el permiso del pueblo yo como líder comunitario tengo la facultad de meterle cámara para que tú veas cómo está ese lugar Sí, Juan Pablo, sabemos cómo está pero lo que me interesa saber es si usted, antes de las declaraciones ha investigado el por qué aún no está funcionando porque ellos tienen una explicación de por qué no se ha aperturado a pesar de la inauguración No, porque yo lo que pasa, manito es que yo creo yo creo que desde que se inaugura algo es porque está terminado desde que una obra se inaugura es porque está terminada es que yo no puedo vuelvo y te digo yo como conocedor de la materia ingenérica yo no puedo inaugurarte una obra si no está terminada si yo te entrego un hospital es porque el hospital tiene que tener todos los recursos de la ley si yo te entrego una casa es porque la casa tiene que estar terminada yo no puedo hacerte una casa y entregarte la casa sin el cético hecho porque entonces ¿qué está pasando? yo no puedo inaugurar una casa y entregarte si la cocina no está funcionando tiene que estar todo funcionando mira eso tiene que estar todo listo ahí no puede hacer falta nada ya lo que queremos es que se le dé curso al problema que ya esto que se abra definitivamente porque si no se abre definitivamente la comunidad está ansioso por ver la estancia funcionando ya con estos términos porque hay mujeres que tienen los niños apuntados aquí para irse a su trabajo que no tienen con quien dejarlos ciertamente gracias Juan Pablo gracias estamos para eso usted y el pueblo vamos a escuchar también al pastor me gustaría escuchar su opinión pastor sobre la estancia infantil bueno ya que buenos días la prensa buenos días el pueblo de Güey y todo lo que nos escucha ya nosotros sabemos nos habían dado una información de que la estancia está funcionando pero al nosotros ver que no se ve movimiento pues quisimos hacer esta rueda de prensa para ver en verdad que es lo que está pasando porque en verdad esta comunidad lo necesita lo necesita es necesario según tengo entendido no es para todo tipo de personas para todo tipo de niños pero aquí en esta comunidad hay mucha 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 necesidad y por ende nosotros queremos que se nos dé una respuesta concisa hay otra estancia infantil también que aún no se ha terminado se espera que se culminen los próximos días claro que sí claro que sí porque nosotros la estamos necesitando o sea la comunidad la necesita en verdad que sí porque ahí se abren más puertas para el nuevo empleo y también para desahogar a las madres y los padres que trabajan que tienen la necesidad de un lugar donde sus hijos estén seguros así es muchísimas gracias Juan Roberto Pérez Mercedes muchísimas gracias escuchamos a varios comunitarios de acá de Villa Cerro que han compartido con nosotros con relación a esta estancia infantil de Villa Cerro que la dejó inaugurada el señor presidente de la república hace ya varias semanas acá en el barrio de Villa Cerro somos testigos de que tiene todos los mobiliarios está ya en perfectas condiciones y está óptima para entrar en funcionamiento ¿por qué no han iniciado? bueno y Naipi tiene la respuesta en los próximos días quizás ya se le esté dando atención a los niños y se le esté brindando el servicio a esas madres que tanto lo necesitan porque realmente la estancia fue hecha y creada para eso siguen Just TV no le cambi no le cambi pues que no le cambi